A Jesús le seguía gran multitud En una iglesia Para que haya mucha multitud Debe de estar Jesús ¿Estamos? Porque veían las señales Que hacían en los enfermos O sea hay señales y milagros Que deben de haber en una iglesia Todos financieros, familiares Todos tienen que haber Y entonces uno va a creer Y dice entonces subió Jesús A un monte y se sentó en el monte Allí con sus discípulos Mire y estaba cerca La Pascua, la fiesta de los judíos Y cuando alzó Jesús los ojos Vio que había una gran multitud Venida a él Pero entonces le dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan Para que coman estos? Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió Doscientos denarios de pan No bastarían Para que cada uno de ellos Tomase un poco Uno de sus discípulos Otro por ahí le dice Andrés hermano de Simón Pedro Le digo aquí está un muchacho Digan conmigo muchacho Aquí está un muchacho Que tiene Que lindo Ay esto me voy a gozar Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes Y dos peces Hay una iglesia ahí Que dice que Dios va a bendecir Aló ¿Cuántos creen eso? Ahí hay una iglesia En Tucumán 28 Que dice que creen en un Dios Y dos pececillos Más que es esto para tantos Que será esa iglesia Que podrá hacer en Barcelona Esas familias Entonces Jesús dijo Hagan recostar a la gente Tranquilos Y había mucha Que había mucha Hierba En aquel lugar Y se recostaron Como el número de cinco mil Varones Dios mío santo Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban Recostados Asimismo De los peces Cuantos querían Eso era tremendo Esa es la llamada La llamada Pesca Perdón Aquella alimentación De los cinco mil Esta Estamos leyendo Y cuando se hubieron saciado Dijo a su discípulo Recojan los pedazos Que sobraron Para que no se pierda Nada Porque lo que Es de Dios Todo tenemos que saberlo Administrar Nada puede perderse Y termino la lectura Recogieron pues Y llenaron Cuantas cestas Cuantas Cuantos discípulos Tuvo Jesús Y si cuando se hubieran Saciado Doce cestas Para que no se pierda Nada Recogieron pues Y llenaron Doce cestas De pedazos Que de los cinco panes De cebada Sobraron A los que habían Comido Aquellos Hombres Entonces Viendo la señal Que Jesús Había hecho O sea que Ajá Viendo la señal Que Jesús Había hecho Que pasó Dijeron Este verdaderamente O sea que En la multitud Había gente Que no creía Esperaron Que haga el milagro O sea que Hay algunos Tomás No había uno Habían algunos Porque hay algunos Que esperan No es que no tienen fe Esperan Ver Para creer No es que no tienen fe Solamente que esperan Y hay otros Que dicen Yo creo Y yo me monto En el tren Y me voy Los dos tienen fe El uno es lanzado El otro tiene que esperar Que sucedan las cosas Aló ¿De cuál eres tú? De los que te subes Al tren O espera Que sucedan las cosas Y vengan los mosquitos Y te coman las moscas Y digan No señor Aquí pica mucho Yo voy a seguir creyéndote Lanzado en fe Y dice aquí Me gusta ¿Qué tal si yo hubiese esperado? No señor No señor Hay crisis ¿Cómo es eso que en medio El pueblo no está trabajando? No señor Esperemos señor Unos dos, tres años más Que la gente trabaje Que Barcelona haya dinero Es que Dios no necesita dinero Dios lo que necesita Es fe Lo único que Dios necesita Es que tú le creas Y tu hogar será restaurado Tu familia será cambiada Lo único que Dios necesita Es que tú le creas Aló A alguien le estoy hablando Nada más Qué tremendo Y dijeron Este verdaderamente Es el profeta Que había de venir Ahí sí le reconocen Cuando todo hay milagros Ahí sí todo el mundo Quiere ser doctor Cuando ya está Estándole enfermo Pero cuando está enfermo Dicen Uy no Yo no quiero saber Nada de ese señor Desahuciado Pero como vio que Jesús Hizo un milagro Ahí sí Eso es verdad Así hay gente Aló iglesia Ahora sí Dígale que está a su lado Tome asiento por favor Escuche por favor Escuche esto Dios siempre te traerá provisión Póngame atención Dios siempre te traerá Qué? Provisión Pero la provisión Siempre va a venir Si hay visión Póngame atención Por favor La provisión Siempre va a venir Cuando haya visión Si tú tienes Una buena visión Con el hogar Y la familia Dios te va a proveer Para todo lo que tú Te has envisionado Repito Si tú tienes Una buena visión Para tu familia Dios siempre te va A traer provisión Tú tienes buenos deseos Con tu familia Que tu familia Sea bendita por Dios Y que le sirva a Dios Dios siempre te va A proveer todo Hola Siempre No te debe de importar Lo mucho que necesitas Para estar En esta tierra Lo único que necesitas Es creer que Dios Si te va a bendecir Por eso dice Esta es la tierra De los sueños La tierra de los De los Cuántos creen En su iglesia Así creímos Hace 14 años Esta es la tierra De los sueños Y lo que debe importar Es que Jesús Este de tu lado Eso si debe de importar Sin embargo Un cristiano Felipe Se desesperó Y dijo Señor Que va a pasar Señor Eran como las 6 de la tarde Ya estaba casi Por oscurecer En el medio oriente Y de donde Eran 5 mil Sin contar Mujeres Y niños O sea que Los eruditos Dicen que más o menos Era como 20 mil personas Si podemos apagar Los aires Por favor Gracias Como 20 mil personas No era de los 5 mil Eran como 20 mil Y hoy Yo quiero decir A mí me gusta Y quisiera ir leyendo Para predicarles De esta manera Directa Hoy el Señor Está diciendo A cada uno Felipe dijo 200 denarios De pan No bastarían Para que cada uno De ellos tomase un poco No bastaría Y tú te preguntas A veces Cómo Dios puede hacer milagros Si yo no tengo nada Mi vida está Un desastre Pastor Estoy separado Estoy divorciado Tengo problemas No puedo hacer nada Escúcheme Por favor Yo no puedo hacer nada No tengo nada Eso es para el que no cree Porque Dios Dice que para el que cree Todo es posible Entonces yo me voy a mantener En eso Tú tienes que saber Mantenerte Creer De que en medio De todo el caos Que pueda estar pasando En Europa La bendición de Jehová Siempre te va a perseguir Que donde quiera Que tú vayas Que donde quiera Que tú abras las puertas Ahí Dios va a estar contigo Iglesia Que el poder de Dios Es tan sobrenatural Para alcanzarte A ti Y a tu familia Ese aplauso Tiene que escucharse Más fuerte Por eso Dios Cree que te puede bendecir La pregunta es ¿Tú crees? Dile que está a tu lado ¿Tú crees? Uno de sus discípulos Dice Su hermano Dice que le dijo Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panas De cebada Y dos pececillos Cinco más dos Permítame encoger eso Cinco panes Mi vida está Señor yo quiero tantos sueños Y mi vida está hecha Un desastre Cinco panes ¿Para qué sirven cinco panes? Más de cinco mil personas Eran como veinte mil Dicen los teólogos Como veinte mil personas Y usted sabe Cuando un niño no come Sabe que hace ¿no? Ahí está Dice el versículo Jesús hizo Recostar a la gente Para que venga un milagro Dios quiere traer orden A tu vida Voy a repetirlo Para que venga un milagro Para que haya milagro ¿Cuántos quieren milagros? Dios tiene que poner Orden primero a tu vida Si no hay orden Dios en el desorden Nunca puede bendecir Nunca, nunca Imagínese Imagínese usted Como decía antes Imagínese aquí La pastora y yo Unos pastores Desordenados Vagos Sin propósito Ni visión Todo un desorden ¿Tú crees que Dios Podría haber traído bendición? ¿Cómo? ¿Cómo? La cabeza está desordenada Eso sería un relajo Total Lo mismo en tu vida Tú quieres que Dios Te bendiga Tú tienes que poner orden Dice que Dios Jesús le dijo Hacer recostar a la gente Eso significa orden ¿Quieren comida? Muy bien Muy bien Pero orden Señor Vayan a recostar a la gente Los discípulos fueron Hacer recostar a toda la gente Y hoy Dios te está diciendo Que hay de desorden En tu casa En tu vida Lo que está desordenado Necesito arreglarlo Ponerlo bien claro Para que cuando la bendición Venga Estén preparados Nosotros hasta que no hicimos Hacia atrás No venían la gente ¿Te diste cuenta o no? Hace dos años No venía más gente Hasta que nosotros No tuvimos todo en orden No traigo gente Tuvimos en orden todo Blum la gente No sabemos qué hacer ahora Dios es tremendo Pero Dios Dios lo que le quiero decir Dios trabaja con el orden ¿Me ayuda a predicar? Dígale que está a su lado Cójalo y dígale El desorden Dios no lo bendice Ahora dígale Al del otro lado Dígale el del otro lado Que ya está cansado El del otro lado Decirle Dígale Dios no bendice El desorden Levante su mano derecha Levante su mano derecha Bien en alto No importa Aquí hay aire acondicionado Dígale conmigo Dios Me bendecirá Porque mi vida Es una vida de orden El orden Dios lo bendice Amén Fuertes aplausos al Señor El orden El orden Joven Si tú tienes una vida Ordenada Tú vas a ver ahí La bendición de Dios Si tú respetas a tus padres ¿Cuál es el orden de Dios Para los hijos? Honra a tu padre Y a tu madre Y tus días Se te alargarán Dice Se te alargarán Entonces el orden de Dios Para ti Es honrar a papá Y a mamá No pero es que esa vieja Ese viejo Si usted supiera No importa Mi hijito Dios dice El orden tuyo Bendecir a tu padre Y a tu madre No te he preguntado ¿Qué son? Eso me compete a mí Esto está bueno Dios bendice Tu mujer Y tu varón Te bendice Y te dice Bendice a tu esposa Si pero para que usted viera Ni la comida me la da Esa mujer Hay que andarle haciendo todo El señor te dice Protege a tu mujer No pero pastor Usted viera Ese viejo Ni plata me trae Ya está sin pelo ¿Qué le importa a usted? El señor te dice Mujer El señor te dice Respeta a tu marido Repito Hombre Escúcheme No se me distraiga El señor dice ¿Tú quieres la bendición Para tu hogar? Si señor Usted le dice El señor te dice Respeta A tu marido Solo tres aménes La pastora Y dos mujeres más Y aquí hay más De cincuenta mujeres Repito Tú quieres la bendición Para tu hogar El señor te dice Mujer a ti Respeta a tu marido Ahí se escucharon Dos más Cinco La gente quiere bendición Pero había un desorden Querían todos Querían todos ¿Qué van a hacer Con la gente? Bendíceme Necesito esto Necesito lo otro Aquí y acá No, 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 no Vaya recuésteme la gente Primero recuésteme la gente Primero Orden en su hogar Papito Si usted no pone Orden en su hogar No hay nada No puedo bendecirle ¿Cómo Dios nos iba a bendecir Con doscientas personas Por servicio Si no teníamos ni preparado Nada? Se van a matar Están locos No saben ni organizarse Ni ustedes Si usted solamente Quiere que lo bendiga Económicamente Y usted se pasa endeudando Cada vez Cada mes Pasa endeudado ¿Cómo así pastor? Gasta más De lo que le entra ¿Usted se endeuda solo? No ¿Usted para qué quiere más dinero? Si con poco Si con poco Usted no se ordena Peor va a ser con mucho No pero es que pago más Y ahí me las creo más No mijito Ordénese primero usted Le dice el Señor ¿Cómo así pastor? Pague sus deudas Y no gaste más De lo que le entra Al contrario De lo que me entra Yo tengo que guardar Una parte Para cualquier cosa Entonces usted es una persona Ordenada Ay Señor bendíceme Yo soy una mujer soltera Veinticuatro años Si pero si usted le gusta Andar por aquí Por acá Una vida desordenada Siguiendo a cualquier hombre Entonces es una vida De desorden Usted tiene que saber Con quién se va a meter No pero es que pastor El tren estoy desesperada El avión Y pastor usted sabe El helicóptero se me pasa No mija Pregúntele a ese hombre Si es un hombre ordenado Amigos Que vienen por primera vez hoy Esto es un ambiente Único Y hay que traerlo aquí Hay que generar esto Si ustedes no ponen orden En sus vidas ¿Cómo Dios podrá bendecirles? No sé qué estás pasando ¿Cuál es tu asunto? Pero Dios te dice orden En tu familia De pronto Hay mucha mentira En el hogar Pero es que no entiendo Porque mi marido También me miente No importa Empieza por la verdad Y digamos Vamos a hablar de una vez Por todas Por la verdad Dios bendice el orden ¿Dónde tú crees Que Dios te va a bendecir Metiéndote porros Y fumando Y metiéndole humo A los pulmones ¿A dónde? Joven Metiéndole alcohol Vamos a tomarnos ¿Dónde? A los riñones ¿A dónde tú has visto esto? Al hígado Dios te dio Para bendecirte Tus órganos Te puedes cuidar ¿Sí o no? Por favor Dígame ¿Qué come? Y yo le diré ¿De qué se opera? ¿A serio no? Dios bendice ¿Cuántos quieren Ser bendecidos Económicamente? No esté comprando Tonterías No es que no me Es que me gusta No me queda Pero voy a bajar De peso Y se compra Un montón de cosas Que ni le quedan ¿Usted ha visto Esas mujeres? Comprando cosas O esos hombres No me queda Ah pero está de rebaja Y van y se compran Y miden 39 Pero lo compran 37 No importa Porque está de rebaja Y hay un montón De zapatos de 37 Y usted por eso Que ve a las mujeres Así como caballo de paso No es que están No Es que No les queda La movida Y usted la ve Como que Que feo Camina el pastor No Así caminan Y usted la ve Como caballo de paso Y usted dice ¿Qué le pasa A la hermana? Dios no bendice El orden Dios no bendice Gracias el desorden Dios bendice El orden Un hijo Usted lo educa Había mucha hierba Y se recostaron Como el número De cinco Hermano Sin comer Cinco panes ¿A dónde iban a comer? Esa gente tenía hambre Pero Jesús Y hace milagro Dice que había un niño Termino Cierro con esto Había un niño Un muchacho Hay un muchacho Que tiene cinco panes Y tiene dos peces Y ¿Qué podrá ser Jesús? Los cinco panes Y los dos peces Representan tu vida Que es tan poco Para todo el sueño Que tú deseas Mujer Que has venido hoy Pero que En las manos De Dios Tu vida Puede ser Mucho Más De lo que tú Y yo creemos Aleluya Quisieras tantas cosas Pero no tienes mucho Señor Aquí está mi corazón Y yo decido Señor Seguirte Y creerte Te digo una cosa El Señor Te crea Esa oración Que haces ¿Cuánto le creen? No importa Lo que estés pasando Si le entregas Eso que tienes En tu corazón Al Señor Tu vida Y empiezas a poner En orden Entonces Verás la multiplicación En tu hogar En tu familia En tu papa En todo lo que Dios Te ha dado Porque el Señor Dice yo bendeciré Al que escucha Mi voz Y estas señales Te seguirán Dice a los que creen A los que creen Esa noche Gracias Hay una promesa Mayor que mis fracasos Levanta tu voz Levanta tu voz y decláralo conmigo Por tus llaves Lo has dicho Tú obras por mi bien Cristo Jesús Cristo Jesús No fallarás No Señor Tu reino es para siempre Tu reino Tu reino es para siempre Dile conmigo Por tus llaves Sano soy Con un toque Lleno de soy Lo has dicho Y yo sé que así será Padre en esta noche Padre en esta noche Tu voluntad En cada vida Señor que está viéndonos Hoy en esta noche Padre yo te pido Que tú puedas tener El control Padre de sus vidas En el nombre de Jesús Vamos Si tú has venido A adorar al Señor Levanta tu adoración Y dile Señor Te entrego mi voluntad Te entrego todos Mis sueños Mis deseos Padre Lo pongo en tus manos Señor Para que seas tú Guiando mi vida En esta noche Aleluya Vamos Levanta tu voz Y adóralo Tu voluntad En los cielos Escrita sea Padre Hecha será Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Escrita sea Tu voluntad En los cielos Escrita sea Madre Hecha será Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Hecha será Tu voluntad En los cielos Escrita sea Madre Madre Hecha será Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Hecha será Levanta tu voz Levanta tu voz Adora al rey de gloria Oh príncipe Oh príncipe Paz Y adora Levanta tu voz Vamos declarar Una vez más Con fuerza Tu voluntad En los cielos Escrita sea Madre Hecha será Tuyo es el reino Por siempre Por siempre Tu voluntad Tu voluntad Hecha será Tuyo es el reino Tuyo es el reino Por siempre Por siempre Por siempre Tuyo es el reino En tormenta eres paz y tu amor no me soltará Lo has dicho y yo sé que así será Lo has dicho y yo sé que así será Amén, 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 amén Gracias Señor Jesús ¿Quién está contento de estar aquí el día de hoy? ¿Por qué no seguimos adorando a nuestro Dios? ¡Venga todos juntos! Yo andaba buscando algo para llenar mi corazón Y recuerdo el momento cuando al que yo buscaba me encontró No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó Ahora que te encontré, nunca te dejaré Jesús tú eres la razón No necesito algo más Solo tu amor, solo tu amor No hay nada que quiera más Solo tu amor, solo tu amor Vamos a cantar Dios yo te necesito Te necesito Eres como el aire para mí Nunca voy a alejarme Yo sin ti Yo sin ti ya no sé lo que es vivir No puedo entender, no logro comprender Cómo tu amor me transformó Ahora que te encontré, nunca te dejaré Jesús tú eres la razón No necesito algo más Solo tu amor, solo tu amor No hay nada que quiera más Solo tu amor, solo tu amor ¡Venga todos aquí arriba! Quien está contento de poder adorar a nuestro Dios Juntos como familia Y no hay nada que nos separe de su amor Amén Vamos a declarar, todos juntos No quiero nada, nada, nada Más que tu amor No quiero nada, nada, nada Más que tu amor No necesito algo más Solo tu amor, solo tu amor No hay nada que quiera más Solo tu amor, solo tu amor Solo tu amor, solo tu amor No hay nada que quiera más Solo tu amor, solo tu amor Solo tu amor, solo tu amor Gracias.